Lejos la tarde moría Y yo con tu ausencia moría también ¿Cómo no voy a morir sin tu amor Si se mueren las tardes sin sol? ¿Cómo no voy a morir sin tu amor Si se mueren las tardes sin sol? Sabes muchacha que aquí La tristeza es la sombra que conmigo va Por ese valle que a la soledad Me destina sin saber amar Por ese valle que a la soledad Me destina sin saber amar Me muero lejos de ti amor Nunca sabrás, no lo sabrás Cuánto lloré, pero cuánto te amé Aunque sé que no te supe amar Si mi destino es morir sin tu amor ¿Cómo mueren las tardes sin sol? Cada distancia que nace Muere la alegría Renace el dolor Y nuevamente la vida se va Por un rumbo que nunca soñó Y nuevamente la vida se va Por un rumbo que nunca soñó Por eso es triste dejar Lo que un día empezamos Con tanta ilusión Nunca quisiera que en vez de cantar Una lágrima calle mi voz Nunca quisiera que en vez de cantar Nunca quisiera que en vez de cantar Una lágrima calle mi voz Me muero lejos de ti amor Nunca sabrás, no, no lo sabrás Cuánto lloré, pero cuánto te amé Aunque sé que no te supe amar Si mi destino es morir sin tu amor ¿Cómo mueren las tardes sin sol? ¡Ostorio! ¡Ostorio! ¡Gracias!